La persona con la que trabajo, a la que acompaño, acaba de conseguir algo profesionalmente que le ha hecho muchísima ilusión y ha tenido repercusión en medios y en un medio nacional han publicado un reportaje sobre lo que hace. Y esta persona está muy contenta, muy feliz y se lo enseña a su madre, compran el periódico y el primer gesto de la madre es de ilusión, pero el siguiente es, pues te podían haber puesto más. Y algunos de nosotros tenemos miedo a que nuestros hijos se crean que son demasiado, a que sean chulitos, a que sean demasiado orgullosos, arrogantes, prepotentes, a que no tengan humildad y entonces les vamos bajando y les vamos bajando y les vamos bajando. Esta persona, que estaba contentísima con lo que estaba consiguiendo, viene a mí y me dice ¿pero por qué mi madre no es capaz de celebrarlo conmigo a tope, sin tener que poner ningún pero, sin tener que rebajar mis logros? ¿Por qué no es suficiente? No sabemos si el caso de esta madre es porque no quiere que esta persona se sienta excesiva o demasiado o que sea prepotente, arrogante, o tal vez porque a la madre no le parece suficiente y nunca va a ser suficiente porque lo que ha conseguido esta persona es mucho. Mírate y piensa, ¿yo a mi hijo lo impulso o lo retengo? ¿Le manifiesto mi lealtad y mi apoyo yendo a muerte o lo voy rebajando? No, no sea que sea un chulito. Y los valores, los valores como la humildad, por supuesto que hay que educarlos, sobre todo a partir de nuestro modelo, pero lo que no funciona es educar esos valores aplastando, aplastando, aplastando. Así que yo lo que quiero pedirte hoy es que permitas que tus hijos sean quien ellos son y si tienes a alguien exitoso, que sea una persona exitosa. Si tienes a alguien más hábil que los demás, que sea más hábil que los demás en algún ámbito determinado. Y sí, muestra humildad tú en tu vida porque ese va a ser el ejemplo que puedas dar y impide conductas que no sean correctas como las ofensivas hacia los demás, pero conviértete en aliada e impulsora de tus hijos. No les frenes y celebra con ellos las cosas buenas que tienen, las cosas que les ocurren, lo que les hace disfrutar. Este es el mensaje que quería compartir contigo hoy. Espero que estés muy bien, que pases un feliz domingo y en aquellos países donde se celebra el Día del Padre, si lo celebráis, que lo paséis muy bien también. Te mando un beso muy fuerte y te sigo viendo aquí en las historias de Amaya en Relájate y Educa. Hasta pronto.